¿Qué tal gente de Youtube? Les habla aquí nuevamente Tsutugats En este caso voy a probar el emulador de Playstation 3 La versión de 64 bits La versión 0.04 La versión totalmente beta Hay un par de videos ya que hay juegos jugables, no todos De hecho homebrews y no creo que otras cosas mas Pero bueno, yo voy a probar el mismo que ya está en un par de videos de Youtube Nada más que con el aspecto que va a estar en la descripción del video Tengo un par pero ninguno de estos los he hecho funcionar Así que vamos a hacer funcionar este juego Las configuraciones son estas, las que ven en pantalla Espero que cargue un poco ¿Se habré atrapado el juego? No Unos bajices a una vez que dice la verdad Bueno, vamos a darle el emulador Unos bajos Bueno, estoy aquí abajo Quiero ver el en el enero Unos bajos No anda de todo bien, salta un montón de atorios acá en el O A pesar de los 20, parece que lo que estoy grabando es una resolución de 1600x1200 Creo que anda bien Y bueno, nada, la verdad es que es hasta ahí lo que anda el humildador Ya que si pruebo otros huevos, opa, no, no lo quería hacer Por ejemplo, ahora se me crayó Se me crayó totalmente el emulador Y así yo quiero grabar otros juegos manualmente Esto es como cuando se trata de abrir, pero al final no los abre Así que hasta ahora es el que anda Es coger HDL No sé si habrá un link para bajarlo Creo que tengo un link por ahí, ya voy a ver si se publicó Así que tampoco anda bien No, ni siquiera el emulador Bueno, eso es todo hasta ahora Vamos a ver si en próximas actualizaciones del emulador Corren algunos otros juegos Hasta ahora nada Ahora vamos a grabar un video Ahora vamos a grabar un video ¡Gracias! Gracias!